Sí, realmente muy contentos. Nuestro objetivo de la celebración de 65 años, decíamos, es con un índice recuperado discutir los temas estratégicos. Y habíamos conversado lo importante que era avanzar en Cuyo y en San Juan en particular con esta agenda, energías renovables, alimentos, gobiernos locales, desarrollo tecnológico. Así que muy contentos, además, porque nos han desbordado las expectativas de inscriptos, tenemos casi 600. Así que, bueno, tuvimos que abrir una sala adicional y, bueno, muy conformes con esta celebración. ¿Quiénes están presentes aquí? ¿Por qué es lo importante de sesionar en este sector del país? Bueno, acá están presentes representantes de las provincias de la región, también representantes de Chile, que es de la región de Coquimbo, alcaldes, hay empresarios, hay muchos estudiantes de escuelas técnicas, que realmente le agradecemos mucho a la Ministra de Educación haber declarado de interés esta jornada para que lo puedan aprovechar. Y, bueno, básicamente es un entramado universidad, representantes de las universidades. Nosotros decimos, este espacio es para discutir entre todos los actores vinculados al entramado productivo y el desarrollo tecnológico, la agenda estratégica que este país tiene. Y, a veces, lo que hay que salir es de los problemas cotidianos, pero para mirar la potencialidad de oportunidades de la región y del país. ¿Quién tiene San Juan en este sentido o algo de característica? Bueno, quién mejor que ustedes conocérndolo, pero realmente tiene una cantidad enorme de posibilidades, la provincia y la región. Nosotros destacamos mucho el trabajo que viene haciendo la provincia de San Juan en términos de desarrollo productivo, desarrollo tecnológico, en términos educativos. Y creemos que simplemente es una agenda hoy que se tiene que seguir consolidando con nuevas inversiones, como están promocionando el Gobernador y el Ministro de la Producción en el exterior. Y, básicamente, el objetivo, nosotros decimos, el desarrollo en Argentina es el desarrollo federal. Eso genera oportunidades de una mejor calidad en el empleo. Nosotros, por ejemplo, hay muchos sanjuaninos hoy y sanjuaninas transitando a Argentina Programa, que es para ser programadores. Es un proyecto de nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, en el que trabaja el INTI, y hay miles de chicos hoy en todo el país, 200.000 jóvenes capacitándose. Bueno, este es el proceso que vemos ambicioso, pero siempre mirando el objetivo del desarrollo federal. Una crisis generalizada a nivel mundial, nuestro país no queda ajeno. ¿Cómo avanzar en lo tecnológico? Hoy con algunas medidas coyunturales, restricciones ciertamente en importación y demás. ¿Cómo fomentar esto del empleo y justamente la tecnificación de la industria? Bueno, nuestro Ministerio en 2019 tenía 7.000 millones de pesos de presupuesto. En la pandemia llegó a tener y tiene 140.000 millones. Eso es destinar recursos directamente para asistencias, para financiamiento y en todo el país. ¿Y cómo aprovechar contextos tan difíciles? Hay que estar muy activos porque la coyuntura internacional es muy cambiante. Pero hoy decimos, la coyuntura nos da dos grandes oportunidades. Las energías y los alimentos. Y claramente, esta región, esta provincia tiene mucho en ese sentido. Lo que hay que hacer es tener la capacidad de trabajar en conjunto para planificar acciones. En la pandemia lo pudimos hacer. Argentina respondió con 29 de los 30 insumos que había que tener para combatir la pandemia. Y eso fue coordinación de agenda, público, privado, y así pudimos reaccionar también en un marco tan difícil. ¿Cómo trabajar con los chicos desde su formación, desde la escuela, para que justamente puedan estar en estas áreas, aprender estas áreas, y decidan apostar y quedarse en el objetivo? Bueno, hoy tenemos más de 200 aquí en la sala. Vamos a ir a saludarlos ahora. Básicamente es eso, contarles e intercambiar sobre esta agenda. Nosotros estamos haciendo un concurso con escuelas técnicas para que nos digan cómo pueden, desde sus proyectos, acompañar el entramado productivo. ¿Y qué hacemos? Les vamos a financiar los prototipos para que eso pueda ser factible. Y la idea es esa, es vincularlos a lo que está pasando en su región. Me parece que es muy importante, y sobre todo pensando que hay dos grandes ejes, la sustentabilidad y la transformación digital en el proceso productivo. Claramente los grandes responsables para que eso siga aconteciendo van a ser los jóvenes. La idea es que desde la formación tengan esa mirada y darles oportunidades. Y creo que la mejor forma de las oportunidades es vincularlo también con el mundo privado. Bueno, Nación entregó fondos para ciencia y tecnología en el día de ayer. ¿Usted estuvo presente? Bueno, estuve virtual desde aquí. Presente virtual, como igual que Marita, la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y bueno, el INTI realmente fue un espaldarazo y se lo agradecí muy especialmente al ministro Filmus, porque recibió el financiamiento de 10 proyectos por casi 3 millones de dólares. Eso es nuevo equipamiento y básicamente lo decía, el nuevo equipamiento es para transformar y trasladar y transferir a la industria esas capacidades. Dentro de la agenda estratégica usted habló de energías alternativas y Gensel habló del cobre. ¿Energías alternativas y cobre van de la mano en el desarrollo estratégico? Absolutamente. Lo dijo muy bien Alberto, es una referencia en el tema. Si nosotros pensamos en energías alternativas, claramente hay que pensar en la minería, porque es la fuente, hay que los recursos que nos van a dar la posibilidad de avanzar en esa línea. Así que sí, claramente es una mirada integral, por eso hay que trabajarla de manera conjunta. ¿Cómo se fortalece esta posición entendiendo que por ahí los grandes inversores son internacionales y en qué se desarrolla más a nivel local? A ver, nosotros por ejemplo trabajamos en esa lógica con el desarrollo de proveedores locales. Las inversiones son muy grandes a nivel internacional, pero básicamente siempre requieren de un entramado productivo que los acompañe. Y el desarrollo de proveedores nacionales en condiciones de responder tecnológicamente a esa demanda es una gran clave y eso es lo que también es un derrame de posibilidades. Pero no por la teoría del derrame, sino por la red de trabajo de articulación con actores locales. La combinación de inversión con desarrollo tecnológico local y empresas locales es la gran clave. Gracias. Gracias.